Una mexicana que ni yo sabía Potencia de Antonio que me diera todavía Y las dos perros que están listas son mías Una dominicana que me llamó Cuba, todos los dos Barcelona, que viene el avión Dime que yo me hecha cabrón Yo dejo cabrón con mi corazón Y si era mujer me contaba con una canción Y yo con el caso te envío la invitación Muchachos de la noche Y si me pregunto Si tengo muchas novia Muchas novia Muchachos de la noche ¿Para qué tú quieres cantar no? ¡Vaya, vaya, vaya!